Música 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 Buenas a todos estamos aqui en Calle Ligeros Minecraft y estamos con el Esqueleto Pepe Esqueleto Pepe saluda Que es el primo graduandome fuera Lo sentimos señor, tampoco se ponga asi Que usted se sienta incomodo en esta entrevista Entrevista ni que polla Y bueno aqui vemos que se acerca a alguien Perdone usted Si usted, como se llama? Buenas a todos, yo me llamo... Y bueno, que opina usted sobre ese esqueleto No me ha dejado ni decir mi nombre, ese esqueleto es malo No se, no es malo, no se acerque a el malo No se acerque, no se acerque Que no lo se acerquemos, dice Hola, hola, señora araña, usted como se llama? Me llamo Jacinta Buenas, Jacinta Y bueno, usted que opina sobre el esqueleto Kani Jacinta opina que es malo Y no hay que acercarse a él Vale, como dice Jacinta, es mejor huir No juntarse con él, vemos que él se acerca, se aleja Perdón, como... Se aleja de la sociedad, no quiere relacionarse Bueno, usted como se llama? Humberto Humberto, ya estoy hablando con este, no hables con él Perdón señor, estamos hablando con Humberto, no con usted Que te calles, que me estas vacilando Que te meto un meco Que me vacilas? Me han dicho que me vacilas, toma eso Que los presentadores de callejeros llevamos navajas, eh? Tu sabes donde nos metemos Bueno, parece que el chaval este ha dejado de perseguirnos A ver, vamos a asimilarles más de cerca Uepa, que te pego otra vez Sergio Ramos, a donde vas? Madre mía Menuda puntería Bueno, parece que ya se ha parado Vamos a acercarnos a ver el oro Vale, si es macizo Bueno, bueno, vemos que se están metiendo con la oveja Cuidado Dame tu dinero ya puta Vamos a intentar interponernos Bueno, no te metas con la pobre oveja, no? Vale, vale, nos quitamos, nos quitamos Pero deja la oveja, vamos a hablar con ella Señora oveja, usted como se llama? Yo no me llamo, yo no quiero, no quiero salir Fuera, fuera cámara, fuera Vale, bueno, la señora oveja prefiere que no le grabemos Fuera, fuera Mejor nos vamos A ver, a ver, a ver, a ver A ver con quien más podemos hablar Pero macho, que te vayas ya, coño Oye, que no estamos haciendo nada malo, eh? Simplemente estamos grabando un documental para la 2 Que te meto un meco, hostia ya Venga, fuera Tenemos aquí el parecer el hermano de Pepe El esqueleto Cani, como te llamas? Bartolo, de Youtube Buenas Bartolo, y que tal, como estas? Aquí, haciendo videos, renderizando Con mi Super PC Ajá, cual es su oficio? Albañil Y... Andamista Y... ¡Eh! ¡Que ha mirado esto! Parecen que todos se cagan cuando le ven Es usted aquí el dominante Dominante, chaval, es poco Yo soy aquí el FUA La 1 Super Saiyan Nos pasaremos por su canal La 1 Super Saiyan Mira, mira, mira Aquí vemos la araña Bueno estas con el chaval este, eh? No es bueno Estas arañas nos indican que no es bueno acercarse a los Canis De momento no están aceptados por la sociedad Para nada Cani, señor Cani Perdone Me quitaste la comida ayer Ala, 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 no se ponga así Señor, que broma Que era broma Venga, Ana Pues nada, pues nada Si no me quieres me voy Pues... Nada, gente Esto ha sido el reportaje de Callejeros Minecraft Esperemos que os haya gustado Y si no os ha gustado Pues esperemos que os guste la próxima vez que veáis el vídeo Mucha suerte, eh? Venga, hasta luego No